Música 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 Listo Rosa Rosa Pero no se que no se trampo Ya Casi no es cierto no dice america no pero que lo ponga bien eso que dice america ya estadio espera espera pero yo quiero leer a lo mejor esta misma trapa estadio la verdad me salieron todas si tiene todas las una trapa ahi agarra no dedo me faltó la dice agarra eso que? agarra 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 agarrara 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 Una buena, una mas dificil, una frase Estef no maiclos te leo No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Yo tampoco la veo No, 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 espérate Yo tampoco la encuentro Hay que tener una ficha por una ficha A ver, yo primero Ya la encontré Somos Esa es trampa Ya había completado yo primero No, me quitaste la S No, esta tu S Aparte Somos América Ah, me quitaste la A Otra vez, otra vez Me quitaste la A, aquí está Mira, ya me quitaste la S y la A Uno que tenga la palabra con mas... Con cinco palabras Más puntitos, en cinco Ah, el que sume más en una palabra Sí, en una palabra La palabra con más puntos de cinco letras Vean Otra vez En una palabra Pues adicta voy así ¿Encuentro algo mejor? Mira, toma Si, que quieres Ya perdiste Espérate, espérate Ya, cuanto tiempo quieres Que quieres Ya perdiste Ya gané 5-5 21 puntos 10, ni 11, ni 9 Listo Espérame Es el que le gusta más No, a quien le gusta más Es el primero que lo pudiera 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Listo Ya ¿Qué fuiste tú? Romandinho 1, 2, 3 Bien Recorridos Yo creo que es un empate, ¿no? No, porque si yo hice primero Eh, ya gané, ¿no? No, vamos 5, ¿no? 5-5 Eh, la cámara feliz se merece que se la mojen It's on Jamaian Yo creo que solo Gracias.